Una gestión, ¿no? Un equipo de trabajo, joven, equipo de trabajo. Siempre estamos, nuestra modalidad es a puertas abiertas, ¿no? Siempre estamos acá para escuchar y escuchamos a todos los sectores de la economía misionera y por sobre todo a ustedes, los contadores, quienes siempre llevan desde el monotributista hasta la multinacional, llevamos los números, ¿no? Las innovaciones tecnológicas que hemos implementado aquí es una botonera de pago, incluso a través de la plataforma Pagos 360, en donde gracias a esta botonera de pago tenemos más de 20 medios digitales, sumados a los que ya teníamos y manteniendo los medios de pago en efectivo. Sumamos la aplicación Wildline, que también nos permite optimizar el tiempo, tanto de ustedes como el tiempo nuestro aquí adentro en la atención, gracias a que uno puede incorporarse a una fila virtual, ¿no? Hemos incorporado la plataforma de liquidación de sellos, de autoliquidación de sellos, siempre con la impronta de dar una respuesta, ¿no? Porque esto es algo que, uno de los principales requerimientos que hemos tenido al inicio de la gestión, en donde, cuando nos dijeron, ¿será que se pueden hacer los sellos de forma online? Y nosotros tomamos las herramientas online que teníamos y aplicábamos. Inmediatamente sacamos una resolución en la cual decía que se podían mandar los documentos, un contrato de alquiler, por ejemplo, por el correo, que no es lo ideal, pero era lo que teníamos y lo hicimos, lo implementamos. Mientras tanto, a mediano plazo desarrollábamos con nuestro equipo de trabajo una plataforma que permita la autoliquidación, que puede ser mil veces mejorable, seguramente, pero para eso están ustedes, ¿no? Para que nos hagan llegar esas críticas. Y bueno, felicitar la iniciativa de ATM en este tipo de encuentro, abierto al diálogo y al debate también, ¿no es cierto?, en cómo mejorar la atención al contribuyente, donde nosotros como contadores somos, la verdad que, bueno, usuario del servicio, pero intermediario en la cadena con el mismo fin que es, por supuesto, que el contribuyente pueda, de una manera sencilla, hacer el pago de sus tributos, ¿no? Bueno, les pasamos a comentar cómo es la nueva modalidad de atención al público que estamos llevando a cabo. Hay distintos conceptos que los tenemos muy presentes y que los estamos dando a conocer. Uno de ellos es la Smart Office. Smart Office no necesariamente tiene que ver con un concepto de tecnología únicamente, sino de todo de funcionar de las oficinas. Hoy en día no existen puestos fijos de trabajo. Los espacios son comunes a todos, comunes no solamente al empleado de teléfono, sino al contribuyente. Distintos espacios donde se van aprovechando cada una de las resoluciones de los trámites que se tienen que llevar a cabo. El ciudadano pasa a ser centro de atención principalmente porque cuando el ciudadano o el contribuyente se acerca, estamos pendientes de lo que vienen a realizar. Cambió el concepto que es de multitrámites. Anteriormente, con el ciclo anterior al que estamos atravesando ahora, por ahí existen... No conocen porque ya siempre estaban concurriendo a las oficinas de ACM. existían bots más bien fijos, estáticos, donde cada uno de los responsables por cada uno de esos bots se abocaba a un trámite de manera exclusiva. Si yo debería acercarme a ATM a resolver una cuestión de inmobiliario, una cuestión de ingresos brutos, probablemente tendría que pasar por tres puestos de trabajo distintos y esto es algo que hoy en día ya no sucede. Apareció una nueva oportunidad de comenzar a hacer trámites web, lamentablemente debido a la emergencia sanitaria, pero bueno, nos abrió la puerta a un nuevo paradigma de tratar de manejarnos y simplificar los trámites. Los trámites web que se pueden hacer en la subdirección de fiscalización son todos los que se hacen en forma presencial. Tampoco quiero señalar que tenemos un compromiso muy claro con la digitalización y, por supuesto, esto lleva su tiempo, pero estamos totalmente abiertos a sus recomendaciones, a sus consultas y a sus críticas, son las que nos hacen crecer. Ustedes, precisamente, son los que más conocen de los trámites porque tienen que desarrollarlos día a día con sus contribuyentes, con sus clientes, para nosotros somos contribuyentes. Entonces, todas sus consultas, sus críticas, sus sugerencias nos van a hacer crecer como organismo. Gracias.